¿Qué voy a hacer contigo? Sueño todas las noches, te llevo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, parece ser mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta No más porque es igual que yo Te gusta verme rendido Sabiendo que yo no pido piedad, clemencia y compasión Dos gotas de agua Frisalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Seguro que sí, chiquitita Los gotas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar ¡Suscríbete al canal!